Bueno, buenos días. Nos encontramos esta mañana aquí en el Salón de Pleno para presentar todas las rutas que tenemos preparadas este año en nuestra Escuela Municipal de Senderismo para este año 2023, curso 2023-2024. Me acompaña Daniel. Daniel es técnico de la empresa con la cual organizamos nuestra Escuela de Senderismo, la empresa Ventura Sport. Y bueno, este año, como el año pasado, también tenemos preparadas en concreto 18 rutas, 18 rutas de las cuales la primera de ellas comienza este próximo domingo, no el de esta semana, sino el domingo 22, con una primera ruta que nos llevará al Parque Nacional de Tejeda, el Camino Medieval, que ahora explicará un poco, Daniel, en qué van a consistir. Desde aquí, pues, informaros de que las inscripciones ya están abiertas, ya os podéis inscribir a partir del día de hoy en la ruta que tendrá lugar este domingo 22, como ya he dicho, y el precio de la inscripción será para todas las rutas de 10 euros e incluirá tanto el bus como el seguro y la interpretación de la ruta. Unas rutas que llevaremos a cabo entre los meses de octubre y junio, un total de 18, como ya he dicho, y que tendrán, pues bueno, una distancia aproximada entre los 10 y los 20 kilómetros, dependiendo de la ruta. En la web de deportes, pues colgaremos toda la información de todas las rutas que vamos a llevar a cabo, también con el nivel de dificultad que cada una de ellas conlleva, y desde aquí, pues bueno, animar a todos los amantes del senderismo de nuestro municipio a que participen de estas bonitas rutas, unas rutas que muchas de ellas, pues también están diseñadas para disfrutar en familia. Casi todas, la mayoría de ellas las hemos ubicado el día del domingo, a petición de todos los amantes del senderismo de aquí, de nuestra localidad, por lo que podrán disfrutar de estas rutas también el domingo. Así que ahora voy a dar paso a Daniel para que explique un poco en qué van a consistir estas rutas, unas rutas que, como ya digo, pasarán por los parques nacionales de Málaga, Granada y Cádiz, y que Daniel va a explicar ahora un poco en qué van a consistir cada una de ellas. Pues muy bien, pues muchas gracias. Evidentemente tenemos que agradecer a la Concejalía de Deportes y al alcalde de Torrodo que un año más cuente con Aventura Sport. Por supuesto que nosotros con esto pretendemos dar continuidad a la actividad del senderismo y el montañismo en Torrodo, que ya tenemos experiencia y vemos que son grandes amantes de este tipo de actividades y, por supuesto, que en este año vamos a comenzar, como él bien ha dicho, con la ruta de los Tajos de Alhama, justamente un tipo de actividad que combina el montañismo y la cultura. Vamos a comenzar con este tipo de senderos por el Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara, el que nos ampara aquí detrás de Torrodo. Comenzaremos caminando por los Tajos y por las profundidades de los Cahorros de Alhama, que es una auténtica preciosidad, pero haremos una segunda parte de la actividad en la que vamos a tener una visita guiada por los monumentos de Alhama. Visitaremos la cárcel, en fin, todos los emblemas culturales y monumentos que tiene Alhama, que no son pocos. De este modo enriqueceremos la actividad. Y como bien adelantaba él, en la programación tenemos rutas por los grandes emblemas de la riqueza y del patrimonio natural que tiene nuestra provincia de Málaga, como es la Sierra de las Nieves. Caminaremos hacia, por ejemplo, la Cueva del Agua, uno de los lugares más emblemáticos de la sierra. También tocaremos el paraje del Chorro, con una espectacular perspectiva del trébol de pantanos, gracias a la subida que haremos a la Sierra del Almorchón, allí en el entorno del Chorro. También estaremos por la zona de nuestra vecina provincia de Cádiz, en el Parque Natural de los Arcos Nocales, andando por el barranco del Río de la Miel, una zona selvática y que nos va a sorprender a todos. Por supuestísimo que andaremos por la Sierra Nevada, nuestra vecina de aquí de Granada, con unas cuantas rutas que seguro que no va a dejar indiferente a nadie, porque los lagunillos de la Virgen o incluso la silleta de Padul, con esos paisajes dolomíticos y tan agrestes, pues estoy seguro que va a ser del agrado de todos. Por supuesto que las rutas están todas pensadas para que el público disfrute de ellas. Tenemos varios niveles, medio, bajo y un poquito más alto, más exigente desde el punto de vista deportivo, pero por supuesto que desde Aventura Sport vamos a trabajar para que sea del agrado y del disfrute de todo. Pretendemos que todo el público sea capaz de hacerla, pero no solo de hacerlo, sino que además de disfrutarla. No nos limitamos, como ya bien sabemos por ediciones anteriores, no nos limitamos solos a llevar a la gente, sino además hacemos especial hincapié en interpretar territorio, en hablar de la etnografía, la historia y todo lo que el entorno natural que nos envuelve nos puede hablar, que no es poco. Y así le damos un enfoque distinto a lo que es el senderismo. Y nada, pues esperamos que un año más Torro nos apoye el pueblo, como está siendo habitual en estas temporadas anteriores, y nosotros disfrutemos con ellos de la naturaleza.